Campus, panel de expertos y expertas. Divulgación científica en estado puro. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Campus, panel de expertos y expertas en Unirradio Jaén, la emisora, la radio de la Universidad de Jaén y también en UJTV. Dirán, diréis, y yo con estos pelos, pues el caso es que es cierto, la estética que lleva este locutor hoy, que exhibe, es curiosa, esos rizos hacia atrás un poquito, ¿verdad? Casi en forma de pirámide, pero es que estamos haciendo hoy un experimento curioso, singular, que nos va a dar desde luego paso y además fiabilidad acerca de ciertos datos, que es lo que de alguna forma nos va a permitir interpretar qué es lo que está pasando por mi cerebro al mismo tiempo que estamos emitiendo este programa, qué es lo que estoy pensando, cómo funciona precisamente la parte izquierda, la parte derecha, cómo se combina y un largo etcétera. Desde luego, Off the Records, justamente antes de iniciar este programa hemos estado hablando con nuestros expertos del día acerca del funcionamiento precisamente del cerebro y cómo se puede leer, cómo se puede interpretar y cómo se puede, y además es un término que han utilizado ellos, desnudar. Es decir, nuestra intención en un principio había sido justamente plasmar en pantalla ese funcionamiento en tiempo real de, bueno, el cerebro de este que les habla, que os habla, pero al final consideraban los expertos, eso es, exhibir en demasía, ¿no? Así que vamos a dar unas pinceladas de lo que estará sucediendo aquí justamente en este escenario mental, en este cerebro. Bueno, pues sobre estas cosas vamos a hablar hoy y lo vamos a hacer con nuestros invitados, nuestros expertos, Antonio Hernández Fernández, profesor del Departamento de Pedagogía de nuestra Universidad y también con Claudia de Barros Camargo, que es profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. Y vamos a hablar sobre neuropedagogía en concreto, sobre el Congreso Internacional dentro de este ámbito y cuyo título es Neuroformación Docente Prácticas en Neuroaulas. Bueno, pues este congreso tendrá lugar aquí justamente en la Universidad de Jaén, los días 11, 12 y 13 del mes de diciembre. En los controles, José Antonio Ruiz Eliche, como community manager y además documentando todo lo que sucede aquí y hoy además con documentos que van mucho más allá de lo que se puede ver, Roberto Torres. Nuestro indicativo y comenzamos. Campus, panel de expertos y expertas, tomándole el pulso a la actualidad científica en la Universidad de Jaén. Bueno, ¿qué es? ¿Cuál es la emoción de sentirse interpretado hasta límites casi insospechados? Se me puede escuchar, se me puede ver, pero nuestros expertos, nuestros invitados además me pueden ver desde dentro. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, Julio. Un placer estar aquí y compartir otra vez este momento y ver que esta radio tiene esa sensibilidad especial con temas que, bueno, somos la Universidad de Jaén, todos somos pioneros en este primer trabajo que se está haciendo sobre neuropedagogía y neuroimación, que lo estás viendo en directo además. Efectivamente, Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días y pues para nosotros es con gran alegría participar de un evento así y además estar aquí hoy participando de ese programa tan importante para el ámbito educativo. Bueno, yo voy a partir porque desde luego la curiosidad me puede. ¿Qué es lo que habéis podido leer durante ese momento de créditos de introducción del programa? Seguramente también habrá habido un cambio en el instante en el que yo he dado paso a José Antonio para ese paréntesis, ¿verdad?, del indicativo y el inicio ya, el arranque de este programa. Antonio, Claudia, ¿qué habéis podido ver? En un principio hay que tener cuidado. Estamos en un ambiente real, en una situación real. Esa es la diferencia con respecto a estudios de neurología y neuropsicología. Nosotros nos apoyamos en esos estudios para poder interpretar en tiempo real. Tiempo real significa ahora, en este momento, en esta situación, que a veces nos interesa ver cómo reacciona una persona. En el caso de un locutor de radio, cuando empieza la música, cuando empieza es un primer momento de gran tensión, todo el cerebro se activa. Lo que no es normal es que además se activen las emociones. En el caso de aquí, nuestro compañero y queridísimo Julio, es una persona bastante emocional. Es una persona que activa su hemisferio derecho en todo momento, lo cual lo hace una persona sensible que observa, que ve, no solo observa, sino que además percibe y saca conclusiones. Lo cual para una persona de radio es ideal. Para una persona que trabaja en comunicación que a veces es tan fría como puede ser una radio, sin embargo, a él le pone ese calor, ese punto. Y por ética no se pueden decir muchas más cosas porque la idea es sacar las fortalezas y en el caso de que haya alguna debilidad o alguna limitación que en este caso no hay, es justamente desde donde vamos a partir para trabajar. Ese es el potencial que tendríamos en el día a día de nuestra escuela, de nuestra universidad, de nuestro instituto. Es verdad, la neuroimagen nos posibilita eso. Antes hablábamos de neurociencia, teníamos entendido muchas teorías, pero ahora con la imagen podemos comprobar de verdad si la entrada de aprendizaje, por ejemplo, de una persona es más visual o es auditiva o es escritora. Entonces, la forma que está cambiando la educación a través de esa metodología de utilizar la neuroimagen para comprobar eso es fantástico. Nos da una otra visión, además para comprender mejor la neurodiversidad que tenemos en las aulas. Es decir, vosotros podéis percibir clarísimamente a través de estos experimentos, de estos estudios, si alguien percibe más a través de la vista, a través del oído, a través, no sé, a lo mejor hay gente que percibe más a través del gusto que, por ejemplo, de la vista. ¿Existe esa posibilidad? Existe. Ahí lo que estamos viendo son lo que le llamamos nosotros neuroinput, o sea, una neuroaula, que es el concepto que estamos desarrollando ahora, sería un profesor que está neuroformado, si no, no sabría sacarle todo el partido a estos recursos y ahora de cada alumno va a tener un perfil neurológico, el neuroinput. De esa forma sabe. Por ejemplo, aquí a Julio no se le puede, se le puede decir una palabra maldicha, pero no le va a hacer daño. Sin embargo, un gesto, un detalle, una forma le va a hacer mucho daño. Si eso la profesora o el profesor lo tiene en cuenta, sabe que tiene una entrada más visual, más perceptiva, efectivamente, podemos tener una persona con un parietal muy desarrollado y tiene una percepción, que es todo vía tacto. También el olor, el olor, sabemos que puentea todos los sistemas de memoria y se va directo al sistema emocional. Todo lo que nos entra con un olor y lo grabamos queda de por vida, por poner un ejemplo. Entonces, hay personas que son observadoras, pero no perceptivas. Tenemos personas que son muy lógicas, puede ser chico o chica, y esas personas muy lógicas a veces nos encontramos con que utilizan otras partes, otras áreas cerebrales que les da mucha más potencia. O sea, que es un mundo lo que llamamos la neurodiversidad. Da igual que uno esté vestido de blanco, de negro, de chino, de lo que quiera, da igual. Eso a nosotros nos da igual. Lo que nos interesa son los cerebros de nuestros alumnos. Entonces, hay una experiencia muy bonita en la que le ponemos a los alumnos de clase un cerebro de una persona con síndrome de Down, una persona autista, una persona que es de color blanco, otra de color negro, etcétera, y a ver quién lo distingue. Son cerebros iguales, con mayor o menor potencial, con limitaciones o fortaleza. Esa es la clave y la seguridad para un profesor. Otro ejemplo, Julio, lo tienes. Por ejemplo, al profesor le gustaría saber, a la profesora, si su niño está leyendo bien, si está haciendo todas las rutas cerebrales correctas o realmente hay algo que esté fallando. Eso lo podemos ver en tiempo real. Un cálculo matemático, una lectura comprensiva, una escritura, todo eso lo podemos ver en directo, en ese caso, en ese niño, en ese momento. Es increíble, porque estáis hablando de neurodiversidad. Lo ideal, desde luego, en una educación individualizada sería que el profesor pudiera percibir claramente cómo es el perfil de ese alumno o alumna para intentar llegar a él o a ella, ¿verdad?, de la mejor forma, ¿no? Así es. Nosotros, la primera investigación que iniciamos fue, a través de la multiculturalidad, a entender un poco esa diversidad de aprendizaje, esas formas que tenemos que tratar y que somos tratados por cada uno. Y la verdad, la neuroimagen nos ha posibilitado entender de verdad cómo funciona ese cerebro por dentro cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de temas sensibles, ¿no? Y la neurodiversidad también nos proporciona esa metodología adecuada que el doctor Antonio estaba comentando anteriormente, de entender el funcionamiento y actuar en un momento que sea adecuado para que tengamos un mejor aprendizaje. Es curioso que ahora mismo el profesor Julio, cuando estaba escuchando a la profesora Claudia, estaba utilizando el hemisferio izquierdo y derecho a la vez. O sea, no solamente estaba entendiendo y siguiendo el discurso, sino que además estaba percibiendo la forma, no el físico, la forma en la que lo estaba expresando y diciendo. Bueno, Antonio, es que fíjate lo que estás diciendo es increíble por completo. Yo estaba pensando en la siguiente pregunta al mismo tiempo que estaba interpretando, porque mi siguiente pregunta era, de la misma forma en la que hoy en día está tan en boga lo que es la lectura de la expresión no verbal, que es justamente lo que tú te has referido, debería estar en boga también la lectura o la interpretación de lo que estamos pensando, no es increíble. Es que aquí no tenemos la interferencia, por ejemplo, de yo te voy a preguntar cosas, tú me respondes y yo la interpreto. No. Puedes estar con la boquita cerrada, no puedes hablar nada, solo pensar lo que yo te diga y lo voy a ver. O sea, estoy viendo tu cerebro ahora mismo, ahora mismo estás trabajando más con el derecho que con el izquierdo. A la lógica de lo que yo estoy diciendo prestas atención, pero estás prestando más atención a lo no verbal, al tipo de lenguaje, no al lenguaje, al tipo que estoy utilizando, el tono que lo estoy utilizando y además muchísimo lo estoy viviendo aquí ahora mismo. Entonces eso nos da, pues por ejemplo, algo que hacemos en Brasil, es un poco traumático, pero a las niñas pequeñas que son violadas podemos ver si hay un trauma, podemos ver si queda un resto de trauma, porque ellas no nos van a contar nada. Entonces le vamos haciendo preguntas, vamos interpretando la imagen y sacamos unas áreas, sacamos unas conclusiones que de otra forma sería casi imposible. O sea, hasta ese punto podemos llegar siempre con unos límites éticos. O sea, desnudar un cerebro no implica hablar todo lo que uno ve, sino que a veces hay cosas que no se pueden decir, no se pueden hablar. Julio ahora mismo todo lo que estoy diciendo lo está interpretando a nivel emocional, lo cual es muy bueno, porque eso dice la parte humana del compañero Julio que tenemos aquí. Entonces ese es el potencial, potencial ver en un momento dado, concreto, con todo lo inexacto que podamos decir. Pero es que la educación es inexacta, la educación no es algo de laboratorio, es un ambiente que se va desarrollando, va evolucionando. Entonces hemos tardado como 15 minutos en ajustar todo prácticamente y podemos tener la visión de un niño, de otro niño, de otro niño y en una mañana tener un perfil de neuroaula que eso a la tutora, al tutor le va a dar un potencial de decir, wow, ya sé cómo son las entradas, ya sé cómo les va a sentar la información que yo les voy a dar, cómo la van a procesar. Lo interesante es que con ese aparato y con esa metodología podemos identificar las fortalezas y las debilidades de cada uno, pero nosotros no utilizamos las debilidades para decir que es malo en algo. Lo que podemos hacer es, al contrario, utilizar esa visión de la debilidad, intentar activar esa área que necesita de una mayor fortaleza y ganar con eso. Todos ganamos. El maestro puede administrar una clase mucho más atractiva, innovadora y luego tener un aprendizaje significativo. Comentadme una cosa, ¿qué es lo que llevo puesto ahora mismo? Estás con un electro portátil, es un tipo de motif que es el que traemos de Estados Unidos y nos permite visualizar a distancia 3-4 metros, con lo cual en una situación de un aula, por ejemplo, es ideal. Podemos interpretar la lectura de las ondas cerebrales. Ahora mismo estamos analizando las ondas Theta, Alfa, Beta y Gamma, que son las fundamentales para un aprendizaje, pero además podemos hacer un estudio, que lo voy a poner aquí para que luego lo podáis ver. Podemos hacer un estudio de la potencia de esas ondas y después podemos analizar la capacidad, o sea, el tanto por ciento de compromiso que tienes con la tarea. Podemos ver las emociones como están. En tu caso ahora mismo están al 10% porque en la radio te relajas, entonces tus emociones bajan. Podemos ver la atención, por ejemplo, un TDAH rapidito de ver aquí, la atención. De hecho, en Canarias fue la primera experiencia que se hizo una compañera nuestra con este aparato para TDAH. Podemos ver el interés que tienes, la ansiedad y el estrés. Por lo tanto, ansiedad, estrés y emociones a veces las confundimos en un mismo apartado y son muy diferentes. Yo puedo tener unas emociones descontroladas, pero eso no quiere decir que tenga ansiedad ni estrés. ¿En qué se nota? En que el estrés es un continuo, mientras que las emociones disparadas nos hacen que en un momento dado demos una respuesta que a lo mejor no queríamos dar y luego nos arrepentimos. Ese es el problema de las emociones. Hay que controlarlas. Las personas que trabajamos, como estamos aquí, entre universidad, proyecto y tal, tenemos las emociones altas, que es lo normal. También a veces no tenemos ansiedad ni tenemos estrés. Es solamente emociones. ¿Por qué? Porque me preocupa que no tengo el dinero del proyecto, me preocupa la investigación, me preocupa, me preocupa. Pero realmente no tenemos estrés. No es una ansiedad. Está muy estresado, no. Eso tenemos que empezar a ir cambiando. Y eso lo podemos ver de forma objetiva, porque es el cerebro. No es un aparato invasivo. Lo único que está haciendo es leer. Hemos tenido la experiencia de mucha gente que después de quitarle el aparato siente un relax. Siente como... ¿Por qué? Porque se ha descargado prácticamente toda la ansiedad, todo. Entonces se está utilizando para control de ansiedad una versión más pequeña con un solo canal. Se está utilizando en China, por ejemplo, para controlar la atención de los alumnos. Hay aulas en China que ya lo están utilizando. Y también para un autocontrol de emociones. Y también la última investigación es que ahí vamos a entrar nosotros en breve es con inteligencia artificial y control de movimiento. Entonces, en parálisis cerebral ya se está utilizando para manejar objetos con un solo canal. Y es una interfaz muy buena de cara a la robótica. Entonces nosotros vamos a empezar ahora las investigaciones para interpretación con inteligencia artificial, que eso es un proyecto que estamos arrancando en breve. Imaginad que estuvierais, bueno, leyendo mi cerebro todo el día a través de este ordenador. ¿Podríais prever cualquier tipo de comportamiento por mi parte o se puede dar algo inesperado? No, se ve. Se anticipa porque se está viendo... Normalmente nuestras respuestas van después de lo que el cerebro dicta. Entonces podemos ver perfectamente que ahora mismo tu izquierdo se ha puesto a potencia plena, porque estás atendiendo muy bien a lo que yo estoy diciendo, pero si de pronto tu derecho empieza a activarse tú o cualquiera de las áreas que tenemos aquí o cualquiera de las ondas, por ejemplo, la ansiedad me sube de pronto al 100%, sé que está pasando algo. Entonces voy a tener lectura inmediata antes de que se produzca cualquier problema, lo puedo prever y lo puedo atajar. Habéis hablado de ética. Esto puede, desde luego, ayudar a fortalecer debilidades, puede ayudar a incluso a prevenir cuestiones que puedan pasar en un momento dado, ¿no? Si alguien está con mucho estrés, pues de alguna forma también aconsejarle. Pero desde el punto de vista de la ética, ¿se puede, digamos, utilizar siempre, se debe utilizar siempre? Hay que dejar un margen a lo que es la sorpresa. ¿Qué estimáis? Bien. Nosotros, además de ser psicóloga, yo también entiendo que utilizamos este aparato no para entrar en el campo de la psicología, pero sin la neuropedagogía. Entonces lo que queremos es aportar ventajas y no intentar que la persona quede reflexionando, bueno, tengo un problema y tal. No entramos muy adentro en ese aspecto porque no es el caso. ¿Pero en la psicología no es operativo entonces? No, sería mucho para ellos. Pero nosotros, como estamos trabajando ahora mismo en el campo educativo, no sería ético avanzar más ahí. Entonces nos paramos ahí. Pero claro, siempre intentamos, cuando trabajamos, por ejemplo, con las niñas que están agredidas sexualmente, en otros países hemos desarrollado un proyecto ahora mismo en Brasil, intentamos sin ayudar. Por ejemplo, ay, yo no aprendo, ¿por qué? ¿Por qué no aprendo? Bueno, sentate, miramos, evaluamos y luego activamos a la profesora, o sea, motivamos a la profesora para que active las áreas que podrías hacer como una superación para esa persona. Además, además, nosotros contamos con la ayuda de nuestros queridísimos neuropsicólogos. Una vez podemos detectar algo, lo pasamos para los colegios, sobre todo todo lo que es tema de psicología, lo pasamos para ellos porque ellos ya tienen sus estrategias, tienen incluso sus electros. Aquí en Jaén tenemos un gran electro que está aquí en el departamento de psicología y ya tienen ellos sus protocolos que deben de hacer. O sea, nuestra función se limita a la parte pedagógica. No entramos ni en la médica ni en la psicológica porque para eso ellos ya tienen sus estudios, tienen todo. Sin embargo, nosotros sí que necesitamos los estudios de neuropsicología y de neurología para dar la fundamentación científica y las pistas de interpretación porque no es fácil interpretar un cerebro así, vos de pronto, como hemos hecho hace un ratito. Nosotros llevamos 10 años trabajando esto, 10 años investigando, 10 años sin parar de establecer modelos. Los primeros que nos investigamos fuimos nosotros. Como nos conocemos bien, afortunadamente, pudimos ir interpretando los cerebros y entendiéndonos. Esta mañana me decía la profesora Claudia, cuando veníamos en el coche, dice, ahora me entiendo mejor que antes de haber hecho yo mi escáner cerebral. ¿Por qué? Porque ahora se explica el por qué las cosas le hacen daño, el por qué las cosas le dan alegría, porque ya sabe cómo funciona su cerebro. O sea, personalmente es una autoayuda. Yo lo he visto para mí personalmente como una autoayuda. Antonio, Claudia, llegaba yo al estudio esta mañana, efectivamente, con las revoluciones del trajín del día. Hacíais una lectura, daba esos resultados. Cuando me habéis ubicado este dispositivo, de alguna forma me sentía efectivamente desnudo. Ahora estoy muchísimo más relajado. Estamos haciendo radio con amigos. Ya casi se me ha olvidado lo del dispositivo. ¿Se nota eso? Se nota. Tu ansiedad cuando ha llegado estaba al 90%, no ansiedad, emociones, estabas al 90%. Ahora mismo estás al 10%. Y de hecho, cuando ha empezado el programa de radio te ha relajado. O sea, te gusta lo que haces. Eso también lo podemos ver. Si te gusta lo que haces, si realmente te está estresando o te está generando ansiedad o te está dando un descontrol emocional. Podemos también saber si un perfil de trabajador para una empresa es adecuado o no. Y un campo inmenso que estamos ya, ahora mismo estamos en gestión, con una empresa para generar el proyecto a todos esos niveles. O sea, tiene muchísimas aplicaciones. Pero en una persona que está haciendo radio, por ejemplo, podemos saber si le gusta o no le gusta. Si le genera. A ti no te genera nada. Al contrario, te relaja y tus emociones se equilibran. Lo que quiere decir que estás a gusto. Es tu trabajo. Hemos estado haciendo un experimento antes también. Me puse a escribir algo de poesía y me gustaría que interpretaseis a través, porque nuestro querido Robert está insertando imágenes al mismo tiempo que se desarrolla este programa. Imágenes de lo que tanto Antonio como Claudia pueden ver en este ordenador. En ese momento, ¿qué se veía o cómo se interpreta? ¿Qué es lo que vemos en pantalla? Lo primero es que es bastante curioso, ¿no? La mayoría de los hombres trabajan con el hemisferio izquierdo. Son muy directivos en lo que están haciendo. Y las mujeres siempre con los dos hemisferios. Entonces, para algunos hombres puede ser muy estresante activar los dos hemisferios. Y lo que pasa es que para ti, pues, no es un problema. Hemos visto que activa los dos hemisferios a la vez. O sea, demuestra que es una persona muy observadora, pero muy sensitiva también. Es curioso que cuando está hablando con la profesora Claudia, activa que hemos podido ver lóbulo frontal derecho e izquierdo y además en la parte derecha la zona parietal y la zona occipital. O sea, no solamente la escucha, sino que además la percibe. Ahora conmigo no. Yo no tengo ese privilegio. Cambia el estado. Lo cual quiere decir que es una persona que tiene en cuenta con quien está hablando para modular su cerebro y adaptarse. Lo cual es muy importante en un medio comunicativo. En la poesía, Julio, has volcado, lo decimos así a lo bruto, cuerpo y alma. Literalmente has volcado eso. O sea, no era una escritura. El sistema escritor suele ser ocipital, parietal, el giros angular, luego va el temporal y el frontal. Se suele hacer así. Por lo menos los chicos lo solemos hacer así. En tu caso, además, activas todo el derecho entero. Todo. Todo. Quiere decir que trabajas con los dos hemisferios a la vez. Eso significa mucha comprensión, mucha forma de ver la letra, de cómo mueves la mano. O sea, está todo el sistema implicado. Eso es un gasto cerebral tremendo. Pero es que hacer una poesía, hacer un poema, es un gasto cerebral tremendo. Y eso es bueno. ¿Podríamos ver los niños que tienen potencial a nivel de literatura? Podríamos verlo. Igual que sabemos que las personas que son de arte, música, etcétera, son personas que utilizan el cerebro de forma diferente. Hemos puesto a leer aquí alumnos de cuarto de conservatorio y utilizan un sistema totalmente diferente. ¿Qué quiere decir? Que las personas de arte en un sistema educativo como el que tenemos actual, que no discrimina, porque no tenemos el conocimiento, no por culpa de nadie. Tenemos unos profesionales maravillosos en las escuelas, los institutos y la universidad, pero no discriminamos entre hombre y mujer o entre el sistema de una persona de arte, de una persona que no es de arte, porque traemos un equipamiento por defecto ya. Entonces, estas personas de arte, tal cual se está enseñando la lectura, la escritura, etcétera, no es correcto. Pero no porque no lo sabe el profesor. Si el profesor lo supiera, esta información la supiera, tendríamos, captaríamos y salvaríamos muchísimos alumnos que pensamos que tienen un problema y lo que tienen es un sistema cerebral que es totalmente diferente y funcionan de forma diferente. Por eso son lo que son. Tenemos gente, por ejemplo, tocando un instrumento de música y vemos el que ha nacido con el equipamiento, se nota perfectamente, al que ha aprendido. Hay una diferencia. Es como cuando decimos, no, Julio es que es locutor, es que desde pequeñito iba con su micro por su casa, con su papá, con su mamá y con su hermano y tal. Y otros no. Pues bueno, he terminado magisterio, terminado no sé qué, pues voy a hacer radio. Hay una diferencia. Y eso la podemos ver. Lo hemos visto ya. Qué bonito, qué bonito, porque esto puede responder a aquella pregunta normal de el escritor nace o se hace, ¿no? Es decir, podemos ver que hay cierta proclividad, ¿no? Cierto, bueno, pues casi potencial innato, ¿no? O genético. Cuando alguien utiliza, como ha sido mi caso, utiliza las dos partes del cerebro, ¿somos más vulnerables o no? Dice, dice, dice el poema aquel, una luz que brilla mucho es una luz que se funde antes. Entonces, ahí estaría la clave. O sea, cuando brillamos mucho, luego caemos más rápido. Entonces, no hay debilidades, ¿verdad? Para eso me gustaría poner una frase. Cada cerebro, sin importar cómo funcione, tiene su propia belleza. Porque no somos diferentes, sí, somos, pero también somos neurodiversos. Podemos tener la complexidad de entender los demás y aceptar las diferencias. Pero eso es de cada uno. No podemos, eso no es algo que podemos tomar como un medicamento y adquirir, por ejemplo, la sensibilidad a la inclusión a los diferentes. Eso es algo que tenemos que trabajar desde pequeño. Además, podemos comprobar con la neuroimagen cuando la persona es o no es inclusiva. Es lo que queremos ahora, en la próxima investigación, queremos lanzar el cerebro inclusivo. La imagen cerebral que debe de tener una persona que se dice que es inclusiva. Como no nos puede engañar, porque el cerebro es el que es y lo podemos sacar fuera, pues perfectamente podemos sacar, vamos a sacar un estándar, que eso lo queremos hacer con inteligencia artificial, de lo que sería un estándar femenino-masculino. Cuidado, aquí estaríamos con el colectivo LGTBQ+, y eso también lo hemos estudiado. El colectivo también tenemos bastante escaso. Entonces, podemos hablar de dos tipos cerebrales, que es masculino y femenino. Y esos dos tipos cerebrales hay que ver cómo es el perfil inclusivo. Una persona inclusiva se caracterizaría porque, en principio, por tener un hemisferio derecho que funcione paralelo al izquierdo, porque necesita empatizar, necesita… Bueno, aquí tenemos, de la imagen cerebral de Julio ahora mismo, hay un electrodo ahí que es el F5, que es el famoso de las neuronas espejo. Ya como Richolacci, que fue el descubridor, lo tuvimos el año pasado en el Congreso de Madrid, ya nos adelantó mucha información que nos ha sido muy útil. Entonces, podríamos saber si una persona empatiza, una persona entiende otra cultura o no, sabiendo el funcionamiento cerebral con un estándar que queremos sacar de lo que sería un cerebro inclusivo con todas las variantes que podemos tener. Por ejemplo, una persona que es de arte, su cerebro inclusivo va a ser diferente, pero también lo va a ser. Una persona que es ingeniera, pura matemática, va a tener también un perfil y vamos a diferenciar esos tipos de cerebro, igual que el de un hombre y el de una mujer masculina, un femenino, procesan de forma diferente la inclusión. Y voy a decir algo para mis colegas feministas, si me lo permiten. La mujer, por defecto, ya es inclusiva, porque está trabajando con dos hemisferios. Luego, a lo mejor, por circunstancias personales, por lo que sea, pues elimina esa potencia, pero genéticamente ya lo trae, eso lo podemos ver porque funciona con los dos hemisferios. Los que trabajamos en educación, los que trabajamos en relaciones sociales, que trabajamos con grupos, los chicos desarrollamos, como en mi caso, desarrollamos esa parte para... Yo observo a mis alumnos en clase, veo si están a gusto, me preocupo por ello. Pues mi trabajo hace, por ejemplo, nuestro trabajo educativo hace que el hemisferio derecho lo desarrollemos para poder trabajar en grupo. Eso genera inclusión. Entonces, a lo mejor hay otra vía para ver la inclusión, que no solo observar una persona que dice sí, sí, yo soy inclusivo, ya, pero tus acciones demuestran lo contrario. Aquí lo podríamos ver en directo, funcionando. ¿Se puede decir, por lo tanto, que la mujer nace con ese músculo ya ejercitado y nosotros tenemos que ejercitarlo? Por eso, estar en una clase donde tenemos los dos géneros, a nosotros nos beneficia mucho. A ellas no tanto, pero a nosotros nos beneficia muchísimo. De hecho, lo sabemos. Cuando empezamos a interrelacionarnos, empezamos a tener nuestras novias, nuestras experiencias y tal, cambiamos. Y cambiamos a mejor, habitualmente. Somos mejores personas gracias a tener a la única compañía en la especie que tenemos, que es nuestras compañeras. Entonces, eso nos da mucha potencia. Me estoy abordando porque en un curso foco, ¿verdad?, sobre oratoria, que dirijo aquí en la universidad, traemos a un especialista en comunicación no verbal, José Luis Martín Ovejero, y él habla, analiza, ¿verdad?, los discursos de los políticos y analiza el microgesto. Es decir, ese que, de repente, de forma casi a modo de relámpago, revela que la persona no siente lo que está diciendo. Esto, evidentemente, está relacionado totalmente con lo que comentáis, ¿no? Se puede hacer una lectura del cerebro, de lo que realmente alguien piensa, pero no es lo que está expresando o no es lo que sus acciones en un momento dado revelan, ¿no? Una pregunta. Cuando has hablado de este compañero, lo estabas viendo. Has recordado la situación. No es tanto lo que me tenías que transmitir. No me has transmitido los datos de esa persona. Lo que me estabas transmitiendo era la imagen verbalizada. Es lo que tu cerebro me estaba diciendo. Porque no has activado el izquierdo en ningún momento. Ha sido todo derecho cuando estabas hablando con él. ¿El derecho a la emoción? A la emoción. Emoción y percepción. Es decir, si hubiera utilizado el izquierdo, ¿es como más objetivo? Sí, sería como, es un gran profesional, lo que decimos cuando alguien se ha muerto, ¿no? Era un gran profesional y todos lo conocemos porque era una persona realmente interesante. Mentira. Es la frase de siempre. Ahora, se puede decir eso de otra forma, activando el derecho, que es consentimiento. Es como cuando en Los Inmortales, este actor decía, esta botella, este coñá es de 1820, ¿no? Y dice, sí, de 1820, porque él la había vivido en esa época. Pues aquí pasa igual. No es lo mismo decir, Claudia es una gran profesional, que si lo digo yo, va a ser puramente emocional. Porque es que además creo en ella. Esa es la diferencia y que podemos observar. Ahora mismo, de hecho, a mí me estás observando con el derecho y no con el izquierdo, lo cual a mí me halaga profundamente. Porque estoy sintiendo escalofríos de emoción ante lo que estoy viviendo. Es que es impresionante. Es verdad. Es impresionante. Sabes que es la primera vez en la historia que hacemos un escáner. Se hace. En directo. En directo. Un escáner cerebral directamente a la persona, al locutor. Es la primera vez que lo sepas. O sea, que pasará la historia. Vas a pasar a la historia como la primera persona. Bueno, están saltando, desde luego, por los aires todas las preguntas que tenía planteadas en el guión. Pero es que esto debe ir así, ¿no? Debe ir así, sin duda alguna. Si os parece, vamos a hablar sobre el congreso, ¿verdad? Que vamos a… Sí, que evidentemente vamos a tener aquí en la Universidad de Jaén, recuerdo. Congreso Internacional de Neuropedagogía, Neuroformación Docente, Prácticas en Neuroaulas. Todo con neuro, ¿verdad? Que es la constante. Y, bueno, se celebrará los días 11, 12 y 13 de diciembre. El año pasado se celebró en Madrid, cubrimos, ¿verdad? Digamos, dimos cobertura y visibilidad a este evento y ahora lo tenemos ya en Jaén. Jaén, la Universidad de Jaén, referente mundial. Así es, la Universidad de Jaén, desde hace 10 años con los primeros estudios que hicimos de Neuro interrelacionando con otras áreas a nivel teórico. Y llegó un momento que aquí la profesora Claudia dijo, ya está bien de hablar y vamos a empezar a hacer. Y ahora lo que hacemos en Jaén es neuro, que lo estamos haciendo aquí en directo. No estamos hablando de emociones, de inteligencias múltiples, del pegamento de las emociones. No, no estamos hablando… lo estamos haciendo. Esa es la diferencia. Entonces, en Jaén desarrollamos la primera investigación, fue aquí. Y el primer congreso se hizo en Madrid. Fue el que nos dio apertura porque, claro, la neuropedagogía trae una tradición bastante complicada. Entonces, conseguimos que en Madrid arrancara ese primer congreso. Fue muy complicado, pero teníamos ganas de volver a las raíces. Así es. El año pasado, cuando iniciamos la preparación del congreso, surgió justamente aquí por el doctor Antonio Hernández, que ha dicho, vamos a intentar hacer, tenemos que hacer la diferencia social. Y para hacer la diferencia no hay otra. Para tener la transferencia de conocimiento es a través de publicaciones. ¿Y cómo vamos a publicar? Pues un congreso y luego, desde ahí, sacar los libros que hemos sacado el año pasado. Y este año tenemos tres libros. Además, el congreso cuenta con 15 simposios, con 70 ponentes. Es bastante amplio. Y también 12 meses de comunicaciones. Todas las investigaciones en innovación, multiculturalidad, transculturalidad, emoción, neurociencia y su aprimoramiento en las clases educativas. Y no solamente nosotros hacemos un congreso donde la gente asiste y se va. Hacemos transferencia del conocimiento. Por un lado, la posibilidad de que la gente publique sus investigaciones. Y además, tenemos un taller práctico donde vamos a analizar a dos personas, una o dos personas en directo a nivel cerebral. Y vamos a hacer una serie de experiencias con todo el público. Y cómo se verían esas experiencias en una persona en directo a nivel cerebral. Y las implicaciones que eso tiene. Siempre con un marco ético de fondo para que haya una veracidad en todo lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos una parte práctica que se puede transferir directamente a la escuela, al instituto, a la universidad. Y por otra parte, tenemos un aporte teórico impresionante, tanto de investigaciones como de reflexiones. Tenemos a Víctor Torchón, de Wisconsin, de Estados Unidos, que nos hablará de aprendizaje profundo. Un concepto que está arrancando ahora muy fuerte. De Bogotá tenemos un doctorando que es una maravilla, ya doctor, hoy, sobre ondas cerebrales, que es un médico que investiga toda la sección de ondas cerebrales. Y además tenemos al famoso Jesús Guillén, de neuroeducación, como no. Y también contamos con un compañero, un colega de Julio, que es Miguel de Lucas. Tiene el programa Un País de Magia, donde nos va a hablar de algo que está como perdido, que es la neuromagia. Y cómo la magia puede afectar al aprendizaje. De hecho, es doctorando nuestro y vamos a desarrollar una investigación única sobre la magia y la importancia que tiene a la hora de colocarla dentro de los sistemas de aprendizaje. De igual forma, damos pie también a algunos simposios que es la primera vez en el mundo que se va a hacer. Por ejemplo, la hermana pobre de la formación, que es la preparación de oposiciones. Pues tenemos al grupo de Opospil, que está detrás de una empresa que es Neurofit, impresionante en España. Y ellos van a hablarnos de esa formación, la hermana pobre, donde no está regulado, donde, pues bueno, ahí están los pobres estudiando un año tras año para poder presentarse a oposiciones. Tenemos también de género, tenemos un simposio de género bastante interesante, con Ascensión Palomares. Y hay uno que pertenece a nuestro grupo de investigación, en el que estamos con ellos colaborando, que es el Neurolaboratorio. Es un proyecto FEDER que hemos presentado ahora, donde sería todo esto hacerlo a nivel institucional. O sea, imaginemos que la Universidad de Jaén tiene un neurolaboratorio, donde una persona que siente que está mal, podemos analizarla en directo, darle un momento, ver en su situación de clase que está ocurriendo. Incluso profesores que están diciendo, no me siento motivado, hoy no estoy bien, podemos analizarlo, podemos verlo, podemos darle tranquilidad, podemos ayudar en lo que, porque vamos a visibilizar el problema. A lo mejor piensa que, por ejemplo, en más de una de mis clases me he encontrado con siete u ocho personas que me decían que eran dislésicas. Lo hemos hecho en directo, en prácticas, y hemos visto que de las ocho, una era dislésica, las otras eran retraso a lectoescritores. Eso da una paz, da una tranquilidad saber que no soy la etiqueta que me han puesto. Entonces, y luego el entenderse las personas. O sea, esa es la idea del Congreso, es transmitir ese mensaje de que vamos a estar ahí. Contamos, afortunadamente, con el apoyo del rectorado, lo cual ha sido para nosotros un honor, que nuestro nuevo rector no solo nos apoya, sino que además le interesa, cosa que en un rector ya dice mucho de él. Del vicerectorado de formación estamos súper agradecidos con don Francisco Roca por el tema de formación. Nos ha permitido que el Congreso esté homologado, válido para oposición y concurso. El secretario de comunicación, que no recuerdo ahora mismo el director, creo que es Julio, pero... El vicerector en este caso es Alberto del Real, efectivamente. Yo dirijo la... Y lo dice Julio, que nos está ayudando muchísimo en la difusión. Ya lo hizo el año pasado, sin estar en la Universidad de Jaén, y este año mucho más se ha implicado y nos ha dado la oportunidad de estar hoy aquí, compartiendo esta experiencia, y pudiendo desnudar tu cerebro. Es increíble, porque además yo te iba a preguntar, fíjate que me he vuelto a relajar, pero ha habido un instante en el que se me han cruzado un poco los cables. No sé si eso gráficamente también se expresa en una máquina, porque estaba pensando, hoy tengo tutoría, a ver si me va a venir la alumna, voy a buscar ahora mismo el último mensaje que me escribió, para escribirle y decirle que me espera en la puerta, al mismo tiempo que estaba escuchando a Claudia. Y yo te he visto una expresión así como rara, y digo, que no se piensa que no estoy atendiendo a Claudia, es que me está pasando esto por la mente. Todo eso se puede ver. Se ha visto en un momento, bueno, cuando estás viendo a Claudia, siempre activas los dos hemisferios. Con una mujer trabajas así, cuando me miras a mí, bueno, a mí también lo haces, pero a los compañeros, por ejemplo, no. Entonces ha habido un momento como ahora, en el que estás pensando muchas cosas, y se ha encendido todo el cerebro entero. Entonces he dicho, algo ha pasado, algo le ha venido a la mente, porque no era el transcurso normal de atención que tenías con ella. Entonces es muy llamativo. En las imágenes hemos visto que de repente, como si fuera una tormenta, ¿verdad? Que cubre todo el cerebro. Es así, ¿no? Es así, es así. Cuando de pronto nos viene, estamos tranquilamente, nos pasa a todos. Y dice, guau, ¿habré pagado la factura? Y hace el cerebro, plaf, y Hacienda me va a comer, plaf. Son como chispazos, ¿no? Chispazos. Es muy llamativo. Verlo aquí es muy llamativo, porque te dice que algo ha acontecido. O, por ejemplo, una palabra. Estamos hablando y de pronto digo, bien, pues eso es lo que pasa cuando recriminamos algo. Y la palabra recriminar activa de pronto un área cerebral y dice, pasa algo. Esa palabra, por ejemplo, ¿qué opinas de tu padre? ¿Qué opinas de tu madre? Viendo la imagen cerebral de padre y madre, ya podemos saber qué relaciones mantienes con uno y con otro, quién te hace daño, quién no te hace. Se puede ver mucha cosa, pero con mucha precaución a la hora de interpretarlo y de verlo, eso sí. Contadme una cosa, porque esto a mí me suena, evidentemente, salvando las distancias, como no podía ser de otra forma, pero no sé si existe alguna relación, e incluso científicamente, bueno, pues entre aquella máquina de la verdad, ¿verdad?, que veíamos todos en la televisión, que ha dicho la verdad o tal. De alguna forma, no sé. Hicimos una experiencia el año pasado, que lo recordará la compañera que nos esté escuchando ahora, donde ella dijo muchas mentiras y una verdad. Sí había un rastro difícil, todavía eso tenemos que estudiarlo más, pero efectivamente nadie lo sabía, lo grabamos, lo hicimos, y hubo un momento que le dije, aquí me has cambiado, algo ha pasado aquí, el resto es todo igual, dice, esa es la verdad, el resto es todo mentira. ¡Qué barbaridad! Fue muy impresionante, nos quedamos, porque era la primera vez, además salió espontáneo, yo a mis alumnos, desde aquí les envío un abrazo a cuarto de la mención, en la asignatura de aspectos cognitivos, de la cognición, porque ellos a veces me sugieren cosas que a mí no se me ocurren, entonces yo no se me había ocurrido nunca el tema de la mentira, y esta chica dijo, oye, y si te miento, ¿me lo vas a mirar? Digo, pues vamos a probarlo. Era justo que estábamos intentando saber si cuando hacía una lectura había comprensión, entonces estábamos investigando eso y ha surgido de la mentira, porque hay personas, por ejemplo, leen algo, saben algo, ya está acumulada esa información anteriormente, entonces es capaz de hablar de eso, no que ha entendido la lectura, pero sí que había guardado anteriormente, entonces nosotros estábamos intentando ahí comprender lo que pasa en ese momento, y justo la alumna ha dicho, pues he mentido, que no estaba leyendo, no estoy hablando de lo que había leído. Justo ahora, Julio, ¿qué es lo que estabas visualizando? ¿Qué te ha recordado del pasado? ¿Algo ha salido ahí? Impresionante. Estaba recordando la entrevista que le hicimos al aula de debate, porque en el aula de debate uno de los ejercicios es, intenta tener una opinión contraria a la que tienes y defiéndela. Ahora, ¿cómo es posible que alguien defienda una opinión contraria a la que uno puede tener? Y estaba pensando, este dispositivo claramente leería que no es la opinión probablemente que tiene, a pesar de que está expresando que sí la tiene. Así es. Y estaba recordando. Pero si está implicado emocionalmente, si no, no. Puede ser una mentira fría, igual no la detectamos. Lo que sí es cuando hay una emoción, eso sí es más fácil de detectar. Que son las verdaderas mentiras. Cuando una persona se cree su propia mentira y llega a ese punto... Es una verdad. Es una verdad. Es una verdad. Por eso, por ejemplo, algún asesino en serie no entendía por qué soy un asesino en serie. Si yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, es como un violador. Un violador lo que ve a una mujer es como un objeto, no la ve como ser humano. Sin embargo, a su esposa, a su hija, no las tocaría jamás en la vida y es el padre perfecto. Y luego, en la realidad, es un violador. Eso lo conocemos todos. Entonces, la psicología nos aporta muchísima información. De hecho, sin la psicología y la medicina, esto no se podría hacer. Porque es la base. No se puede interpretar esto sin tener una base muy fuerte. Por eso, los cursos de formación que vamos a iniciar en breve van en esta línea. Una formación muy profunda, muy profunda, muy técnica, para poder interpretar. O sea, digamos, un maestro que no esté formado, pero bien formado, no debe de entrar en este campo. Es mejor que nosotros, o un especialista, le dé la información ya filtrada. Porque se pueden sacar malinterpretaciones y éticamente no debe de ser así. Tenemos que cuidar mucho esto. Esto ya es, bueno, afinar al máximo en esta tendencia que debería existir, en esta proclividad que es humanizar, ¿verdad?, la educación. Hablamos de metodologías, hablamos de pedagogía, pero esto es un paso mucho más allá, ¿no? Bien, nos queremos no solo hablar de neurociencia, queremos hacer la neurociencia. Y no encontramos otra manera. Entonces, cuando iniciamos con estos estudios, que aquí el doctor Antonio Hernández ha adaptado ese aparato, porque ese aparello fue creado para trabajar con, por ejemplo, estamos enseñando a una persona ciega el color azul. ¿Cómo entender si esa persona ha entendido el color azul? Podemos visualizar. Podemos visualizar. Cuando él visualiza, ha comprendido el color azul. Un ciego de nascencia, ¿no?, que nunca ha visto el cielo, que nunca ha visto un color. Entonces, ¿cómo enseñar el color rojo, que es fuego, caloroso? ¿Cómo saber si esa persona de verdad ha aprendido el color? Cuando podemos visualizar con ese aparato. Además, la ansiedad. Una persona que está con una ansiedad muy alta se puede ver rápidamente. Ese era el objetivo de este aparato. Lo que hemos hecho nosotros ha sido reescribir lo que había para adaptarlo a lo que a nosotros nos interesa, que es el día a día en un aula, en una universidad, en un instituto, para solucionar un problema en vivo. No es lo mismo el comportamiento de una persona en un laboratorio, en un hospital, que en su clase. Y ahí es donde a los pedagogos nos interesa. A los pedagogos nos interesa las aulas, el contexto, el ambiente. Por ejemplo, se lo ponemos a un chico, aparece su padre, tenemos una lectura cerebral, aparece su madre, una lectura cerebral, aparece el profesor, una lectura cerebral. Ya tenemos información de todo lo que está pasando ahí. Esa es la clave. Exactamente. Hacer la fusión entre la ciencia de la mente con el neuroaprendizaje para atender a esa neurodiversidad. Entonces, hacer esa fusión es muy importante en este campo. Y fue justamente lo que hemos intentado hacer y ahora efectivamente conseguimos. No solo el aprendizaje, el doctor Antonio Hernández comentaba antes. El aprendizaje es importante porque tengo bases teóricas para aportar a la práctica. Solo la práctica no es válida, como solo la teoría queda como faltando algo, ¿no? Vago. Entonces, para completar, para ver un complemento, deberíamos utilizar las bases teóricas para apoyar esas bases prácticas. Entonces, decime una cosa. A mí me han entrado ganas de, y lo digo claramente, de experimentar con esta cuestión, ¿no? Y me planteo, si yo utilizase este mecanismo para leerme durante 24 horas, porque incluso se puede adaptar a lo que es el momento en el que uno duerme, ¿no? También, supongo. Y lo hago sistemáticamente, día tras día. ¿Puede llegar uno a cambiar? Es decir, lee, por ejemplo, que tiene mucha ansiedad en un momento dado. Puede ser positivo, pero también quizás negativo, ¿no? Es como llevar un aparato de tensión constantemente, que es lo que te permite… Es que tu lectura cerebral, si la sabes interpretar, ya lo hemos hecho. Solo hicimos un día entero ella, un día entero yo, porque nosotros experimentamos con nosotros. Lo primero, para poder entender el aparato y para poder interpretarlo. Ella me conoce a mí muy bien, yo la conozco a ella muy bien, a mí yo no me conozco. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Un día entero ella, un día entero yo, con las actividades cotidianas, siempre cerca del ordenador, lo pusimos para que estuviera central. Hicimos el análisis. ¿Qué pasa? No nos damos cuenta de la ansiedad, Julio. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta de que estamos en estrés. No somos conscientes. Entonces, eso, si lo detectamos a tiempo, paramos, nos mejora la calidad de vida. Luego, yo decirle una palabra que no entendía su cerebro y se le decía la palabra, por ejemplo, me permites. Me decía ella, nos levantábamos por la mañana, buenos días, me dice ella, buenos días, cariño, ¿te hago un café? Al principio de conocerla, ¿no? Y yo le decía, vale. Y me la encuentro en la cocina llorando. Digo, ¿qué le habré hecho yo a esta mujer? Pues bueno, ella habla portugués, yo hablo español, puede ser algo. A lo mejor vale es un insulto en portugués. Cariño, ¿qué es lo que pasa? Que me has dicho vale. Eso vale. Pero alguna respuesta un poquito más cariñosa. O sea, la respuesta es, que estamos hablando de un portugués latino, sería, sí, cariño, te lo agradezco mucho, eres el amor de mi vida. Ya me la aprendí la lección y a partir de entonces ya no duermo en el sillón. ¿Qué ocurre? Que palabras que yo no sabía le hacen daño a ella y palabras que ella no sabía me hacen daño a mí y los gestos y las formas. Entonces, eso viene de miedo para las relaciones sociales. Pero hay otra cosilla bastante interesante. Yo no sabía que hacer ejercicio me relajaba más. Y en un momento ella ha dicho, pues inténtalo, va a hacer el día cotidiano, ¿no? Que tú haces y tal. Y yo he visto allí, pues, voy a hacer un poco de estera. Y ella ha dicho, impresionante. Tú estabas de un 100%, ha bajado como un 20%. Entonces, yo decía, pues, no me gustan los ejercicios, pero a partir de ahora voy a tener que hacerlo. Sí, por ejemplo, a Julio le relaja escribir y hacer radio. Decimos, el ejercicio le va a sentar muy bien, físicamente y mentalmente bien, pero hay que ver qué te relaja de verdad cuando quieres relajarte. Entonces, para mí, por ejemplo, relajarme, voy a poner un caso. Yo me relajo viendo tictón me quedo frito. Pasando tictón me quedo frito. Pero ella se puede tirar toda la noche sin dormir pasando tictón. Entonces, es interesante. Eso demuestra que somos diferentes. Porque activamos ciertas áreas y ciertas emociones con una palabra, con un gesto, o con una historia de vida. Entonces, eso demuestra claramente, no solo teoría, porque ya teníamos eso de mucho tiempo, pero no solo teoría, pero sí en la práctica, que somos diferentes y diversos. Es decir, no obsesionándose, pero utilizar esto para autogestionarse y para conocerse mejor y, digamos, para la gestión de las emociones es fundamental. No para anticiparse, incluso también en las propias relaciones sociales. ¿Qué puede hacer daño a otra persona? ¿No? Esto es así. Empatizar más. Exactamente. Ahora mismo estás al 55% de control emocional. Quiere decir que estás en un término medio. El peligro es cuando tienes picos. Cuando estás estable, subes a 90, bajas, vuelves a subir a 90. En tu caso está la línea en el 49% estable. Quiere decir que ahora mismo estás en una situación tranquila. No tienes marcador de estrés, no tienes marcador de relajación, no tienes marcador de interés, de atención y de capacidad de conocimiento. Quiere decir que ahora mismo en tu cerebro lo relevante, lo que destaca serían las emociones al 50%. Y eso por la razón que sea, que eso ya lo veremos un día, no aquí, eso te condiciona lo que estás haciendo. Y si vemos tu imagen cerebral ahora mismo, se puede observar que efectivamente solo trabajas con el derecho, porque cuando me miras a mí, no sé por qué, también como a ella, trabajas solo con el derecho. Y siempre tenemos la onda gamma presentes, que son las de gran procesamiento intelectual. O sea, tienes gran procesamiento en el derecho, por lo tanto tus emociones están ahí latentes. Es lo que controla tu vida, que podríamos decir, hombre, eso no es bueno. Depende. Si alguien la primera vez hubiese dicho que vamos a seguir comiendo carne y sentado en una cueva, seguiríamos en una cueva. Yo cuando me dicen, yo soy hiperactivo, yo soy TDAH, ¿y cuál es el problema? Pues me tomo un café por la noche y me quedo frito, porque los TDAH nos pasa eso. Pero yo no le veo por qué la gente ve todo negativo. Es que Occidente es así, deberíamos de ser más orientales, donde algo negativo precisamente es lo que te da la fuerza. Entonces, lo vemos siempre, pues esto es un error. Pues el error es maravilloso, porque ya sé lo que no debo de hacer. Entonces, una persona que trabaja de forma emocional, de forma lógica, como estás haciendo tú aquí ahora mismo, con un 65% de control de emociones, es una persona muy digna, es una persona con ganas de hacer cosas, que está motivada, que es humana. Ese es el perfil de ser humano. Yo entiendo un ser humano así como tú. No lo entiendo como un asesino, un tipo economista, que yo trabajo en Wall Street y soy un tiburón. Vale, pues tú verás lo que eres. Yo soy más mediterráneo, yo soy más de emociones, más de cariño, más de afecto, más de abrazo. Yo suelo decir que a mí hacer radio me aporta muchísimo, me aporta tranquilidad, pero es que hoy realmente me está permitiendo conocerme, ¿verdad?, en estos términos. Y ayer estaba yo impartiendo clase en Aula Abierta, ¿verdad?, en el programa universitario de Mayores, que es donde yo me siento como pez en el agua, emocionándome al máximo. Algún día tendríamos que hacer alguna cuestión de esta, ¿verdad?, en ese programa. Sería precioso que ellos y ellas pudieran ver esto. Es un privilegio, yo lo considero un auténtico privilegio, que vosotros, expertos en la materia, que la Universidad de Jaén sea referente absoluto. Recuerdo haberse contado a los periodistas que han estado contactando con vosotros, y ellos no se lo creían. ¿Jaén realmente referente? No tenemos que tener envidia ni complejo de ninguna universidad. Somos los primeros. Y eso es un orgullo para nuestra universidad, para nuestra ciudad, para nuestra Andalucía, y para una España que a veces no se la considera, pues ahí está, en el pico donde tenemos que estar. Lo que tenemos. Lo interesante es que yo veo la practicidad de eso, que un profesor cuando prepara una clase, ahora, si tiene conocimientos de neuroimagen, de cómo funciona el grupo de alumnado, pues va a trabajar con ventaja. Claro. Entonces, va a tener más eficiencia en el aprendizaje y también en la enseñanza. Se va a sentir una persona más útil, ¿no? Y recuerdo cuando iniciamos los estudios con los alumnos, yo tenía un grupo de educación física. Entonces, llegaban ellos de la clase de educación física, estaban cansados. Yo decía, y ahora no va a influenciar eso en la imagen. Y Antonio decía, no, no va a influenciar. Pero al contrario, me va a mostrar de verdad quién son ellos, de verdad. Porque no va a intentar bloquear nada. Son ellos, así, de verdad, como son. Bastante interesante. Bueno, pues nos queda un minutito para que nos comentéis qué es lo que hay que hacer para inscribirse en el Congreso. Bueno, pues yo invito a todos y todas porque ese Congreso no está direccionado solo a profesionales educadores. También está abierto a la sociedad, a la sociedad de Jaén. También tenemos participación de alumnado que está distante, o sea, de otros países. Viene de Dinamarca, de Brasil, de Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia. Viene un montón de gente que está interesado en comprender mejor cómo funciona esa neuroimagen y esa influencia en la educación. Por otra parte, para hacer la inscripción, muy fácil. Entrar en la página de Jaén, Jaén. Era eventos. Eventos. Pero es más fácil poner neuropedagogía Jaén y ya sale. Neuropedagogía Jaén va a salir. Porque lo primero fue realizado, como habíamos comentado anteriormente, en Madrid. Pero ahora volvemos a nuestras raíces, o sea, donde ha salido la idea general y principal. Y, bueno, invito a todos y todas, además familias, padres y madres que quieran comprender mejor cómo funciona su hijo o cómo funciona a sí mismo. Yo, por ejemplo, mi experiencia me comprendo mejor ahora. Porque yo me sentía una persona súper crítica, cuestionaba muchas cosas y no entendía por qué. Porque, claro, cómo funciona con los dos hemisferios. El derecho siempre, siempre está activado. Estoy siempre percibiendo, estoy siempre observando, estoy siempre analizando. Y eso, de cierto modo, nos permite, si sabemos cómo funcionamos, nos permite, en cierto momento, cuando estoy cansada, me bloqueo un poco para tener una mente saludable y también descansar un poco. Y, al final del día, no estoy con dolor de cabeza, no estoy muy cansada. Entonces, me permite controlar un poco de cómo actuar en el día a día. Por eso, cuando activamos tanto la parte derecha del cerebro, entiendo, infiero, a partir de lo que comentáis, es cierto que disfrutamos de muchísimas sensaciones, pero, efectivamente, estamos expuestos también a tantas cuestiones que nos pueden hacer daño. Ahora, en breve, tendremos el siguiente aparato, que ya está solicitado, que ya vamos a analizar incluso el sistema emocional al completo. O sea, vamos a poder tener acceso a capas más profundas. También en tiempo real, porque va con Bluetooth. Y la idea siempre es que podamos estar en tiempo real. Esos son ya bastantes más canales, es ya un profesional. Y eso nos va a dar una diferencia en las investigaciones por la profundidad. Yo, Julio, quiero agradecer a Unirradio, Jaén, a ti en persona, el permitirnos estar aquí, compartir. Y sí quiero también agradecer a mi departamento de pedagogía, que ha sido la primera vez que se ha volcado entero, con mi director, Euflasio Pérez Navío. Se ha volcado entero en todas las... Un departamento entero que esté en esta línea es para sentirse orgulloso. Yo, sinceramente, me siento muy orgulloso de mi departamento de pedagogía y del apoyo que nos está dando a todos los niveles en unidad conjunta, o sea, en su conjunto, lo cual es bastante extraño, raro y bonito. Y yo me siento muy honrado, sinceramente. Así como agradecer a dos grupos de investigaciones que fueron los primeros a apostar en nosotros, que es el Abosor de la Universidad de Granada, con doctor Manuel Fernández Cruz. Y, claro, como no, el grupo MIP de la Universidad Autónoma de Madrid, que fue la primera a apostar en esa idea que a principio parecía tan asustadora y luego a ver de verdad que ha funcionado. Y estamos muy contentos y ahora mismo estamos apoyando aquí en la Universidad de Jaén. Pues soy yo el que está siendo leído por este aparato, pero a mí no me hace falta aparato para saber que nuestros invitados desde luego lo expresan con, sobre todo, la parte derecha, ¿verdad? Con las emociones bien activadas. Antonio Hernández Fernández, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. De verdad, enhorabuena por lo que estáis haciendo. Claudia de Barros Camargo. Porque la verdad es que para mí ha sido una experiencia. Siempre digo que hay un antes y un después cada vez que me pongo delante del micrófono, pero hoy lo subrayo y de por vida, además. A mí se me va a quedar grabado para siempre. Lo está diciendo de verdad. Así se ve claramente. Lo estás en evaluar, ¿eh? Yo me pido ser también, ¿verdad? Bueno, pues persona con la que podáis, entre comillas, experimentar con ese nuevo dispositivo Bluetooth. Sería interesante, Julio. Ahora sí, voz de camino sería verte a ti dando una locución, pero también a varias personas analizarlas escuchando. A ver el impacto que produces o no. Ahí podemos ver lo que es un profesional de una persona que está aprendiendo. Solo para terminar hicimos una experiencia en enfermería con un estudiante en prácticas poniendo inyección en las manzanas, en los plátanos y tal, y luego en un brazo real. No hay punto de comparación. No hay punto. O sea, las prácticas están muy bien, pero para sentir una práctica tiene que ser un brazo. A mí me pinchó cuatro veces, pero valió la pena el experimento. Pues me encantaría, me encantaría también, y cuesta terminar este programa. Me encantaría porque dentro de mi ámbito de investigación, ahora el tema de la literatura y el cine de terror, ahora se habla de una tendencia que es el horror effect o affect horror. Es decir, hasta qué punto el terror no solo se provoca porque alguien empatice con el personaje que está viviendo la historia, sino que también el propio receptor, el que está fuera de la historia, lo recibe a través de sensaciones tales como un crujido, lo que es la banda sonora. Es decir, afecta realmente a la persona que lo está viviendo. Tiene ansiedad, si tiene estrés. Sí, pero porque nota el dolor, porque nota la tortura que está sufriendo él. Bueno, podemos hablar mucho sobre esto. Podemos verlo. Un placer, muchísimas gracias. Un placer para nosotros también. Igualmente, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias por eso y esperamos todos y todas en el Congreso de 11 y 12 de diciembre. Nos veremos por allí. José Antonio Ruiz Eliche estuvo en las labores técnicas y Roberto Torres ahí, documentando todo lo que aquí ocurre. Hasta el próximo lunes aquí en Campus, panel de expertos y expertas. Que seáis felices. Campus, panel de expertos y expertas. Tomándole el pulso a la actualidad científica en la Universidad de Jaén.